Real Waria Real Waria Real Waria Waria, Waria Al dito mi esta que te asistaría Puta mi disco 30 de mo memoria Al dito mi esta que te asistaría Se a mi chufa es na mi labia Al dito mi esta que te asistaría Puta mi disco 30 de mo memoria Se a mi chufa es na mi labia Puta mi esta que te asistaría Se a mi chufa es na mi labia Petro pansta, you know mi labia Al dito mi esta que te asistaría Puta mi disco 30 de mo memoria Se a mi chufa es na mi labia Negara mi mi tabib agra desi Spat por mi prendi chona recipe Negara mi tablo a francca fori Te restan cuta pumba mi music Separa me estoy sobra Me te queda puta bra Voy a hacerte que calla No te queda a atacar Si que vayan a tusla Comi no poqueta clara Pero negara se a mi chufa es na mi labia Al dito mi esta que te asistaría Puta mi disco 30 de mo memoria Al dito mi esta que te asistaría Se a mi chufa es na mi labia Y es verde y es street Negara straight on my feet Negara standa beat y fit Nos te fabrica de hit Negara damn beat y fit Tonelada de music Nos te queda saca pa e caia Negara no te chip que coi No son 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 te chip que coi No, 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 no Al dito mi esta street Meda blasé wheel Al dito mi esta street Meda drama music Se a caia na te piri So fuck a bitch Negara que coi Calibrate in miti Yeah, es in miti To sin a miti When you said Yeah, you know about this Moskman LD the genius Pan de beat Cgy wire on a mixtape Ay Posato Saga de petruf en san Me la vea Al dito mixt Libi storia Posato Long time in this Meda saca muzik No me posa When you said Big up nox miss Stay true Chablets Mas se nace Te repensate Al dito mixta quedas Historia Puta mi disco 30 Demo memoria Al dito mixta quedas Historia Si a mi sufe Na me la vea Al dito mixta quedas Historia Puta mi disco 30 Demo memoria Al dito mixta quedas Historia Se a mi casta You know me la vea Let's watch And put a I don't want to Know how much I'll hear you The problem If you want to Like me Thanks say